El puerto Carrillo Labodoque que también anda tirando mucho rostro compadre Estamos a un lado de Chonacatlán, el puerto Cachimbero, dime si sigue 110.4 Bastante, bastante a gusto camarada, bastante, bastante a gusto No, pues de este lado te saluda y te transmite al micrófono la unidad 250 para Ángeles del Sur Ahí tiramos de este lado, en la zona sur del distrito general 28, incorregible al micro, 28, incorregible al micro, a ver si copiaste la humilde señal Hoy nomás, la humilde señal compadre, a ti te deberíamos de reponer modesto El incorregible modesto, porque la humilde señal hasta parece que transmites con satélite propio carnal Allá por el ajusco, la mera neta, no, la mera neta por el ajusco Más o menos, ¿por dónde queda eso carnalito? No, por acá arriba de lo que viene siendo Santiago Plantisterco No, va a ser si hubieras por acá Chalma, todo eso, pero del otro lado de las montañas Ahora sí que del otro lado de las montañas es el ajusco No, pues bien al ciento, carnal, la mera neta, aquí nosotros andamos transmitiendo con un radicito y una antena, una Wilson 1000, carnal, en una diademita en el portable móvil, compadre. No, pues bastante a gusto, bastante a gusto, igual manera de este lado, ahí igual manera de este lado, en las cuatro llantas, ahí vamos transmitiendo con un 51 Galaxy, y una Viper, y pues sí, no, una secretaria, una pantufita de 500 guachitos, ahí una Texas 500, a ver si fue enterado.